Por otro lado, representantes del área de turismo en el oriente del país se reunieron para conformar la Mesa de Turismo y Productores Artesanales. Para la creación de la mesa, pues ustedes así teniendo de que vamos a hacer una mesa, pues no decirle que tengamos esa confianza, de que aquí todos somos iguales y aquí vamos a respetar las ideas y como les dije anteriormente, de manera institucional, que vamos a trabajar, todos queremos que sea para un beneficio de la nueva ley de turismo y ayudarle a los productores artesanales. La Asamblea Legislativa a través de las oficinas departamentales promueven la participación ciudadana. Es por eso que diferentes actores del área de turismo de la zona oriental se reunieron para proporcionar ideas que ayuden al mejoramiento de esta área, así lo indicó el diputado por el FMLN, Rodolfo Martínez. El propósito era conformar la Mesa de Turismo y Productores Artesanales, porque los dos están vinculados en el quehacer del turismo y en la lógica de esos pueblos vivos. Con ellos vamos a tratar la manera de que vamos a ir analizando toda la ley desde el principio y donde ellos tengan alguna observación, esa observación se anotará para ser considerada ya en la Comisión de Economía cuando estemos ya discutiendo la nueva ley de turismo. Turoperadores, guías turísticos, productores artesanales, entre otros entes que se dedican al turismo, se reunieron en las oficinas de la Asamblea Legislativa de San Miguel para abordar sobre este tema y para informarse sobre la nueva ley que está en debate en la Comisión de Turismo. Bueno, lo que sucede es que esta ley, como tiene derechos, tiene deberes, pero además tiene una serie de incentivos fiscales que va a permitir que muchas personas puedan invertir en este sector que en los últimos nueve años ha despegado de una forma positiva. Hay un saldo de balanza de servicios superhabitaria que le deja al país una situación de cara al mundo, como decimos, queremos tener una marca país a través del turismo y lo estamos logrando. Este trabajo será puesto en marcha en todo el oriente del país. El funcionario mencionó otras instituciones que están participando. En este caso está la CONAMIPE, que tiene una representación, las universidades y los entes. El Ministerio de Turismo, porque no tienen una oficina regional, pero creemos que con ellos podemos hacer las cosas. Por supuesto, si esta mesa requiere que venga el ministro o viceministro a invitarlo a un conversatorio con la mesa de turismo, yo creo que los funcionarios con gusto lo harían. El Salvador busca fortalecer el área de turismo y lo hará en conjunto con entidades que se dedican a esta área.